Es importante siempre anotar, hace varios partidos no lo hacía, era fundamental sacar ese partido adelante, eso nos da mucha motivación para encarar lo que viene, sabemos que quedan cinco finales, vamos paso a paso, ahora se viene Santa Fe y esperando trabajar esta semana para ir a ganar. ¿Si le alcanzan el equipo, ¿no? Vamos paso a paso, las matemáticas están, el equipo no pierde la confianza, como le digo son finales, hoy era fundamental sacar eso adelante, ahora trabajar y esperando contra Santa Fe ganar y seguir avanzando. ¿Qué significó para este gol? Mucha confianza, pero antes más que lo que significa para mí, lo que significa para el equipo, era un gol que se necesitaba, un América que estaba haciendo las cosas bien, un gran equipo, y con ese gol se hizo y después lo aguantamos para ganar el partido. ¿La celebración? Para Dios, gracias a Dios que me da la oportunidad de jugar, que me da la oportunidad de anotar para toda la familia.